Para que siga bailando, se llama el son del jinete Suéltala licenciado Esto es ritmo de banda Ay, 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 muévelo los picones comadre Vamos a bailar caballero, vamos a bailar Eso Oye, compadre, saludo nuevamente a la gente de Chahuatlán y la Mazlán ¡Ándale! La fuerza, cheque Los del sabor alegre, sabor alegre Con todos, con todos, y se baila, y se goza A toda banda Mira el ingeniero de Estrejo, está bailando A ritmo de banda La jefe de San Pacto, Hidalgo Seguro, seguro, seguro ¡Ale, ay, ay, ep, ep, ep! Ya te cena, cena, cena bonito La reza de Macustepetla ¡Fuelo, bella! La gente de Chirilito Amigos de la Candelaria, Guajutla Amigos de Santa María, Tanchirón Amigos de Santa Rosa, Teclama, esta noche presentes ¡Bienvenidos! ¡A Ritmo de Banda! ¡Oye, mamá! ¡Fí, mamá! Y esto es ¡A toda la banda! Conmigo de Acerco, Guajuta Conmigo de Amando Martínez, salud La fuerza que es uno ¡De los hermanos García! ¡Seguro, seguro! ¡Así se baila, así se goza! ¡A Ritmo de Banda! ¡Eh, eh, ep, ep! ¡Oye, mamá! ¡Esto es mi gente! ¡Eso! ¡Año, año, año! ¡Año, año, año! ¡Oye, oye, oye! ¡Fu, pa, fu, pa! ¡Familia Montaño! ¡Familia Nava! ¡Ya más tranquilillos, faltan y algo! ¡Saludos! ¡Familia Montaño! 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 Y se va a ir así, se goza A toda banda ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no más! ¡Samba, déguele, primo! ¡Samba, déguele! ¡Le mandando polvo! ¡Eso! ¡La Fuerza HG! ¡Los del Sabor Alegre! ¡Arritmos de banda! ¡Singuro, seguro! ¡Bailando, cosando, bailando, cosando! ¡Eso! ¡Jumale! ¡Los del Sabor Alegre! ¡Los del Sabor Alegre! ¡La Fuerza! ¡HG! ¡Los del Sabor Alegre! ¡De los hermanos García! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro! 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 ¡V Estamos en la madre! ¡Vamos! ¡Vamos! A todos los amigos de toda la hermosa República Mexicana Que apoyan la música de la fuerza de la chica de los hermanos García Gracias por acompañarnos esta noche ¡Siga zapateando, primo! ¡Con todo, con todo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ripa! ¡Ja! ¡Ya! ¡Claro! ¡A la mochivo! ¡A la mochivo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Y esto es... ¡A toda banda! ¡A toda banda! ¡A toda banda! ¡Súbale, bonito! ¡Súbale! La raza de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí ¡Y saludos a toda banda que está bailando! ¡El estilo y el sabor! ¡De los del sabor alegre! ¡No, no, 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 no! ¡La fuerza! ¡A cheque! ¡Los del sabor alegre! ¡A por Andrés! ¡Y esto se en vivo! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Ya nos vamos, mi raza! ¡Ya nos vamos! ¡Eh! 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 ¡Sapandero! ¡Y el león! ¡Venga el señor Juan Ruiz y esposa! ¡Vamos! Los hermanos García Con el centro de funciones ¡A! ¡E! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Nos vamos, gracias! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! ¡Los del sabor alegre! ¡La fuerza! ¡HG! ¡De los hermanos García! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Hasta la próxima!